Lo dejó a su suerte. Son las 7 de la mañana y es el Puente Villena en Miraflores. Y este corredor nunca imaginó que a mitad de su carrera aparecería un vehículo a toda velocidad. Y tras impactarlo, lo abandonaría a un lado de la vía. Gracias a Dios la confusión que sufrió el runner con quien hemos estado en contacto fue menor. Sin embargo, no podemos permitir en ningún momento que se sucedan este tipo de hechos en los cuales tú puedes atropellar a alguien y darte a la fuga. Inclusive, el vehículo pudo haber parado, pudo haber auxiliado a la persona. Y bueno, todo esto es gracias a nuestro sistema de inteligencia artificial. Gracias al sistema de inteligencia artificial de las cámaras de seguridad del distrito, lograron identificar a los dueños y denunciarlos por el presunto delito de abandono de persona en peligro. Ingresamos la información al sistema y nos comienza a arrojar todos los vehículos similares o parecidos. Entonces, ahí es donde nos arroja que ese vehículo ha sido el causante del accidente y nos registra la placa. El causante del accidente conducía una movilidad escolar que iba sin menores a bordo. El deportista no presentó la denuncia, pero gracias a las redes sociales, hicieron que la Municipalidad de Miraflores tome acciones de inmediato. Siempre para los runners, primero es la vereda, después son los otros espacios donde se puede transitar. Y una regla de oro dentro del runner es si vamos a correr dentro de una vía, dentro de una pista, correr contra el tráfico para ver justamente los vehículos que vienen. Eso en ninguno de los casos quita responsabilidad a la persona que atropelló. La comuna de Miraflores invocó a los deportistas usar los espacios correctos para realizar su rutina a fin de evitar exponerse al peligro de irresponsables al volante.